Hola gente, hace unos días hice una encuesta y este es el chip que ganó. La verdad no lo esperaba para nada, pero no me quejo. Es un chip interesante, pero ya, empecemos. El chip entre Nicolai y Fyodor es un chip interesante la verdad, ambos son parte de la decadencia de Los Ángeles y en palabras de Nicolai, Fyodor fue el único que lo entendió y eso es algo bastante complejo ya que este personaje al parecer tiene un trastorno de personalidad disociativa o algo así, y al parecer una de esas personalidades quiere deshacerse de Fyodor. Por parte de Fyodor a él como que le vale que este otro intente deshacerse de él y confía en que lo podrá usar hasta el final. Y así fue. ¿Cómo se conocieron? Ni idea. Jamás se nos relata, pero sabemos cómo entre muchas comillas termina. Y es que como vimos al final de la temporada 5, se supone que Fyodor murió. Y digo se supone porque mientras yo no veo un cuerpo, no voy a asumir nada. Y esta escena es como confusa porque al principio Nicolai está como en aceptación y negación a la vez. Se ve que sí quería a Fyodor y sus emociones están en un estado conflictivo en su mente. Ahora, en la vida real, Fyodor Dostoyevsky fue influenciado por Nicolai Gogol y de hecho en muchas obras de Fyodor sale mencionado varias veces. Así que podemos decir que en la vida real Dostoyevsky le tenía un cierto precio al trabajo de Gogol. Ahora, en mi opinión, este chip no es malo, solo es raro. Me gusta bastante la personalidad tranquila de Fyodor mezclada con la hiperactividad de Nicolai. Es el clásico, los opuestos atraen. Sin embargo, y basándome en la personalidad del personaje de Fyodor, puedo decir que sería una relación tóxica. Ya que Fyodor es muy manipulador y la verdad me esperaría que lo usara cuanto quisiera y después lo desechara. Aunque probablemente Nicolai no quede tranquilo y le haga pagar de cierta forma todo a Fyodor. Pues incluso lo hizo participar en el juego este de la cárcel donde, recordemos, debían inyectarse veneno. Creo que la escena más Fyolai de la serie es cuando Fyodor supuestamente muere. Bueno, y la verdad es que también lo que impulsa a los chippers es el hecho de que Nicolai le diga 2kun a Fyodor. Pero más que eso, la verdad no veo tantas bases para este chip. No digo que no me guste, la verdad. No es malo. Pero así como bases sólidas no hay. Pero bueno, recuerden que ninguna pareja aquí es canon, a excepción de la de Paul Berlain con Rimbaud. Esa sí fue real. Pero gente, hasta aquí. ¿Qué les parece este chip? ¿Les gusta? ¿Lo odian? Cuéntenme en los comentarios. Sinceramente no sé qué más decir de este chip ya que la serie no nos cuenta mucho sobre el pasado de ambos. Ni el manga. Hasta donde yo sé, la verdad es que no lo he leído después de que terminó la quinta temporada. He estado flojita en ese sentido. Y bueno, creo que haya avanzado mucho. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ya sin nada más que decir, yo me despido. No olviden dar like y suscribirse si aún no lo han hecho. Estamos cerca de los 5.000 suscriptores y eso me hace feliz. Y como siempre, aquí les dejo videitos recomendados para que pasen el rato. Chao, chao y feliz San Valentín.